Bueno ya al final esto parece una novela de nunca acabar, que será al final, Julio Zamora se quedará con nosotros o no, tendremos que esperar al próximo año para ver que será del FEC Melgar. Y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar del único representante arequipeño que tenemos al Paul Pereda, él será nuestro representante en el Dakar 2013, él se está preparando con todo. Con la fuerza del volcán, el piloto arequipeño Paul Pereda y su copiloto César Rivera alistan los últimos detalles para su participación en la que es considerada la competencia de Rally Ride más exigente del mundo, el Rally Dakar 2013, donde participará en la categoría Camionetas. Pereda se convierte en el único piloto en representar a la Ciudad Blanca en esta segunda edición del Dakar que tendrá nuestro país como punto de partida y para la que hace seis meses se vienen preparando en conjunto con un equipo de mecánicos de gran nivel y un camión Iveco Astra 4x4 todoterreno como vehículo de soporte. Su pasión por los fierros llevó a la familia Pereda a participar en competencias Off-Road donde ya llevan tres años y más de 20 participaciones, logrando importantes triunfos entre los que se encuentran el primer puesto en dos fechas del Rally Cross Country Espiral 2010 y el primer puesto en la competencia anual Enduro Espiral 2010 Categoría B. El Team Scorpion ha convertido el Off-Road en más que una pasión y es así que para esta edición del Rally Dakar se vienen preparando con el soporte de un equipo de alta trayectoria quienes transmiten toda su experiencia en este tipo de competencias de alto performance. Bien, nosotros seguimos con la información deportiva, vamos a contarles.